Bueno muchachos, les voy a hablar un poco del workout del día jueves, donde vamos a estar trabajando un amrath de 16 minutos. Acordamos que los jueves tratamos de elevar bastante nuestro ritmo cardíaco, lo tomamos con un active rest, y entonces lo que estamos buscando es bastante intensidad, pero suave y elevar mucho ese ritmo, ¿sí? Para el workout del día de hoy tenemos primero una media corrida, 1.6 kilómetros para correr, y en el tiempo restante lo vamos a dar como amrath. Vamos a hacer 16, play, run to overhead, 45, el peso overhead para hombres, 35 mujeres, y luego vamos a hacer 16, play de step ups, 45 el mismo peso, 35 igual, pero la altura de la caja la vamos a poner a 20. Lo que estamos buscando para el workout del día de hoy es elevar bastante el ritmo cardíaco, pero con un poco de peso. El peso en realidad para el workout del día de hoy es un peso liviano. Ese plate para empezar lo vamos a escalar a un peso que nosotros podamos manejar. Esta repetición es mínimo, máximo, perdón, en dos sets, ¿sí? Que podemos partir un set largo y después completar las 16 primeras, y en estos estepos mantener un pace constante sin tratar de bajar el plate. Ojo, en esta altura, como es la altura más baja, y nos damos cuenta que es la altura para 2, si 20 todavía nos queda un poco alto, lo que vamos a buscar es bajar el plate y no bajarle la altura de la caja. Si en dado caso esa altura todavía nos queda un poco alta, lo que vamos a hacer es poner una torre de plates, e igual hacer ese estímulo a escalar gradas, ¿sí? En esos estepos. El reto para el workout del día de hoy es estrategia. La estrategia va a ser que en esta mía podamos ir a un pace constante entre moderado, ¿sí? Y bajo. Más moderado, y por eso lo mencioné primero, y que después de correr la mía entremos caminando para poder ir directamente a dar a los plates, eliminar transiciones entre cada movimiento, y que el reto sea que podamos ir en los últimos minutos, como son 16 minutos, en los últimos 2 minutos lo más fuerte que vamos tratando de ir con la repetición de su workout. Espero se disfrute su jueves y nos vemos en el box.